Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, Más Urfano TV, donde encuentras lo más urfano. ¿Qué crees que tu cuerpo lo llame? Claro. Es que, es que, es que, es que, oh, así que se dice. Ay, tío, ¿cuál es el Instagram de? Ahora no me acuerdo yo. Mis cejas no son con creyón. No, Flav, more. Claro que sí. Ay, tío, ¿quién quiere que yo lo llame? Dígame, no me voy a pasar con él y luego falta el respeto. ¿Quién quiere que yo lo llame? El tipo del dinero, ¿dónde estará? Metido como la tija, no me acuerdo que se llamaba. Sí, señora, pero usted es muy gorda, muy gorda. No le voy a faltar el respeto a nadie, ya, a nadie. Tú se te puede ofender a todo el mundo y nadie te puede ofender a ti. Ay, ¿qué es el coronavirus en esta boca? ¿Y qué? ¿Tiene coronavirus en esta boca? Ay, ¿por qué te saborees, amores? Si yo tengo más, aquí está cuatro ojos. Tiene coronavirus en la boca. Tiene que tener lastima, mi natural. No puedo hablar de este cultivo porque no tenía cultivo, mi amor. No tenía cultivo. Ok, gracias, no importa. Sí, cuero, dame a decirte, mira, ¿por qué tú no dejas que yo hable? Ok, mira, yo tengo la boca hecha, claro que sí, pero no tengo andanas como tú. Te sobran, ahí te faltan dos. Y ahí te faltan dos, que están para atrás. O sea, eso se llama andanas. Tienes que manejarte cuatro ojos para criticar ese cuerpo, porque tú tienes demasiado diente en esa boca, le llegaste andanas. Ok, no importa. Seguimos, ¿quién quiere que te acerque? Yo no le voy a ofender, pero ya se pasó, le llegaron a su madre. Claro, cuatro ojos. Seguimos. Oye, ¿qué te acerque? Claro que sí, no importa. Claro que sí, claro que sí. ¿Quién quiere que te acuerpo lo llame? O me voy a desconectar, me voy a desconectar. ¿Le llegan? Me voy a desconectar, si no dejen que yo lo llamo, claro. Yo creo que te acuerpo lo llamo, que somos diez mil. Una foto, ríense. Ríense, corran, antes que bajen. Ya bajaron, diablo, que quille, me da con usted, de cuero. Cuando haya diez mil ríes, te creamos que tirara una foto. Pero ahora bajaron, ¿cómo lo hacemos? Suban, por favor, suban a diez mil para tirar una foto. ¿Quién quiere que te cuerpo lo llame? Vamos a ver aquí, me voy a llamar. Se ríen cuando venga la foto, claro. Ay, ríense. Ok, hagan lo que ustedes quieran, rapa, su madre. Si no se rían, si no su maría, tengo una foto. Le llegan, bajo a Zika. Hágan lo que ustedes, otra que. Ok, bajo a ratas. Claro. Ya, no importa, ya vemos. Oh, qué otra. Ok, diez puntos. Oro, sigan riéndose, cuando sigan subiendo foto y foto, no vamos. Hasta que llegamos a 20 acá. Ok, no importa. Oh, ok. Ahí va a ríarse. Ok, diez puntos. Oh, diez puntos. Y se va a llegar el teléfono de foto. Ok. Claro, porque está este cuerpo muy famoso internacional. Y hay que ir a ese foto porque todos los días, rata. Le he hecho acá. Oh, God. O sea, no me interrumpan. ¿Qué decís ahí? Silencio. Ok, ya. Ok. Todo riendo. No me interrumpan. Ok. Claro. 10.3. Claro que sí que nadie le conectan a mí. Sí, porque soy muy famoso. No me interrumpan. A ver, no te quieran ya. Yo me tiré la foto. Si quieres, bajen a 9.000. ¿Qué me importa a mí? Rapaz, su madre. Todo lo que están conectados. Sobre bajo básica. Bajen a 8. Bajen a 8. Ya yo me tiré la foto. Que será lo que yo quería. Bajo básica. ¿Qué no me está hablando de mi parte? Ya yo me tiré la foto. Oh, oh. No voy a tirar ninguna foto. No voy a llamar a nadie. No me interesa. Ya tengo mis fotos de 10.3 ya. Si quieres, reconectense. Gran cosa, lacras. Mi guagua es rentada, mi amor. Mi guagua es rentada. Yo la rento cada vez que vaya a salir. Claro que sí. Porque no tengo dinero para tener una propia. Le llegan. Ok, bye. Si quieren, pueden bajar a 500 seguidores. Que no me importa ya. Ya llegan. Pueden bajar a 500 seguidores. No me importa. Ya. Yo tiré la foto. Que es algo muy interesante. O sea, para su madre. Todo lo que está conectado. Todo. Nada más allá. Se conectan mujeres de Nueva York. O hombres de Nueva York. Que puedan ponerme lo que necesito. Váyanse todo. Váyanse todo. Bajo básica. Váyanse. Que esperan para ahí. Se no tienen vergüenza. Bajo básica. Y como ustedes no se... Que quieren ir. Ese cuerpo le quiere cantar la canción en inglés. Para que se vaya más rápido. Salvando. Porque no se le enseñan. Pero no se le den a ninguno. No, no se le den a ninguno. Guau básica. vamos a llamar vamos a llamar sigo llamando ok esta no pero dónde está la mujer bonita no vamos a linda pero con este se muere que se vea porque cuánto cacabeles oigan lo que le voy a decir no soy pájara ni me gusta la mujer para nada persona pues se ve bien hay que admitirlo si una mujer es linda por ejemplo estará y estar ahí está bajo ru esta de aquí yo la veo muy bonita entienden ella me no me gusta tomaría ella que tu cuerpo en amores pero ya me tú no me gusta rata le llegaste ok no soy pájara pero cuando la mujer se ve bien hay que admitirlo porque sólo nada y esto más un pedazo yo se la para no eso no es nada está llévense de este cuerpo que estaba lo que le dice si una mujer se ve bien por ejemplo la chamaquita de metido blanco yo la veo muy bonita también tiene su líquido pero yo la veo muy bonita le llegan rap a su madre o que no se explique el tema y se pregunte ok ok a mí llamar si éramos bien hoy estaré aquí con paso a alguien no vamos a llamar aquí voy a llamar con éste en 6 claro que sí claro que sí vamos a llamar qué linda gracias hola dónde estás en unión damos hoy sí sí yo ok y que tú haces el piel de estado ahora cuero dame vela A que está desgrana Yo también tengo Enséñame la juca, vea que está desgrana Son todos unos ratos Son todos unos ratos Oye, vuelta a la cámara, muchacha Vuelta a la cámara, vuelta a la cámara, para allá ¿Para acá? Bájalo un chismazo ¿Qué? Bájalo un chismazo Por la cámara, buca cámara Y ese cuero Quítate de ahí, maldita loca Hola Bye Buca cámara Lo más grande es un cuero buca cámara O sea, yo no soporto Este cuero buca cámara Que cuando están con un hombre Y el hombre le van a llamar Están con un maldito su cuero Tú no te sientes segura de esa creta No te sientes segura de tu creta Cuero Oh Dios Qué maldita seguridad tiene nuestro cuero Claro Porque yo no trabajo Ni era una gente En realidad Claro que sí Ok Cogelo como tú quieras Quien quiere que lo llame Quien quiere que este cuerpo lo llame Quien quiere que este cuerpo lo llame Frente de yema Vamos a ver esta creta Vamos Déjame ver Déjame ver Mande solicitudes o me voy a cortar Llame O me voy a cortar Claro Porque me tienen aquí sentado como un idiota Mande solicitudes Claro que sí Claro Que lo que es menos Lo puede poner la cara Tiene el yqueo Ya O me llame a lo ahorita Bueno Esta es la postura Esa es la postura Que se le va a tirar la foto Claro Ok Déjame ver aquí más Voy a echar más ¿Dónde está la gente de aquí? ¿Dónde está la gente de aquí? Ay Dios ¿A quién es que voy a llamar? No se me hace Me voy a cortar Me voy a darle con esta ¿Dónde está el autocuero? Me voy a desconectar Putero Quieren que yo lo llame Me voy a desconectar ¿Dónde está? Estoy llamando, señores Dime a ver Oh, qué linda ¿No puede poner la cara? Ay, qué bella Hola, de vienta Salve, mami Hola, diente cagado Ay, qué lo que es ¿Dónde tú vives? Ay, tú vives Ya, yo no sé nada Maldita loca Ay, maldita loca Bye Señores, yo estoy robando Wi-Fi No me llame gente que esté igual que yo Necesidad Le llegan Ok No me llame gente con los dientes cagados Ya yo no lo tengo cagado Yo me lo limpie Si yo Me limpie mi diente Haga auto de lo mismo cueva Claro, porque la vida es así Y como yo puedo ser tan loca Y digo, si primero soy yo Cuando yo me hago una cola No me parezco a mí Por eso yo siempre me hago una cola Quien quiere que este cuerpo lo llame Tranquilos Tranquilos No tengo ninguna enfermedad Estoy bien a la juca Quien quiere que este cuerpo Ya, me sale lo mismo Quien quiere que este cuerpo Es un poco espectacular Lo llame O me voy a acostar Déjame ver Déjame ver Déjame ver Déjame ver No está locuero bonito Que se vean bien No hay una que yo pueda decir Mira que bonita Déjame llamarla Para que le se ligue Ni una La que está más buena soy yo Ahora mismo Déjame ver ¿Y dónde está la Pan Gómez de ahorita? ¿Dónde se acuerda? Señora, ¿dónde está Pan Gómez? ¿Dónde está? Dígale que se conecte Que quiero decirle algo Me faltó decirle que ahorita ¿Dónde está Pan Gómez? ¿Dónde está? ¿Y la otra? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me siento conforme de ahorita Estoy preparada para rellenarla Ahora sí soy yo Claro Voy a dedicar ¿Dónde está el foco? En su casa ¿Dónde está el suelo? No está el suelo Nadie quiere que yo lo llame ¿Por qué ustedes son así tan envidiosos? Dejen que yo lo llame Oye, este pobre Yo era el artista Tado como ese famoso El mismo Será su payor Milagres Señores ¿Dónde están Esos cueros de ahorita? Necesito mandar a lavarse la careta Que no pude mandar a lavar Conforme porque una marallera Claro Por eso estoy aquí Claro que sí Pues no lo voy a ofender Pero dejen que yo lo llame Ay, yo tengo hambre Aquí no hay nada Me voy a usar todo tu tattoo Ok Como nadie quiere que yo lo dé con él Lo llame Me voy a acotar Claro Yo no te lo acuerdo De mi teléfono Hola, qué linda Y eso que tiene George Claro 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 que sí Hola, menor Qué linda Gracias, amore ¿Cómo tú estás? Bien ¿Y cómo tú vives? En los fríos ¿Y qué es eso? ¿Dónde es eso? Eso que es aquí en Santo Domingo ¿Y ahora tú trabajas? Yo aquí en mi casa ¿Tú no trabajas? No No Tú vives de la vida legal, ¿verdad? Claro, igual que tú, more No, igual que yo no Manejate que yo no lo hago Le llegaste, maldita loca Mira, menor ¿Y cuánto y tú tienes hijos? No Como cinco tienes, no te lleves De como cinco Ok, bajo a Creta Mira Dime Dime No tengo hijos ¿Y marido tienes? Tampoco Tienes que darte dos puntos Porque estás muy ancha Va, y no pido mi tiempo Con cuero Que no retienen Bajo a Creta Si no tienes marido No retienes Eres ancha cuero Y excusame No te quiero ofender Pero tienes que manejarte Claro, porque como una mujer joven No va a tener hijos No va a tener ni siquiera un perro Que le ladre Ni siquiera un perro Que le ladre cuero Manejate que eres ancha Crea por bien Que te voy a mandar una caja de óvulo Claro, porque como una mujer Va a tener un perro Que le ladre Tiene que ser muy ancha Como tú Claro que sé Dígame Claro que sé Como un corona Dígame Que en el que te compro Lo llaman Ah, y de nuevo Diez Diez punto de ríanse Ríanse Que ahí va la foto Ríanse Diablo, ya bajan Y esperen que suba otro chingo Para la foto Como te de apuntados ríanse Que vamos a tirar de una foto Diez punto de lo que suba Suba más huevazo Para foto Diez mil bajo De abajo Cuando te muerde Un todo Ok, pues si acaso Pues si no sube Claro, pues si no suben A diez punto de lo Como yo estoy esperando Ok, de punto de uno Ríanse Espérense Ríanse Antes que vas a encargar ¿Cómo harán Antes que bajen? Fíjense Ahí ya Diez punto uno Claro Claro que sí Porque yo soy una mujer Muy famosa internacional Y a ninguno de ustedes Rapa a su madre Y se le conecta a la gente Como a mí Porque yo soy una mujer Internacional No, ven que hasta Karen Y me están viendo Claro Porque yo soy muy famosa Sigan Ok, otra foto Ahí va Ok No importa Lo tiramos hasta diez fotos Pero lo importante Es tirársela Claro Y ustedes tomen Oigan lo que le voy a decir Tienen fotos con los seguidores Para que me pongan en casture Y yo se lo comparto Si me lo mandan No le hago caso Porque yo no tengo tiempo Para compartir Acuérdense que es una mujer muy famosa Tienen que etiquetarme Ok, ahí va la otra foto Ok Bueno, como le iba diciendo Tienen que etiquetarme Para que yo vea Porque me tiene pendiente Me etiquetarme Yo lo comparto Si no, no me tiene fotos Que no me interesa Era para su madre Y le llega Ya yo me la tiré Con diez puntos cuatro Sí Pero por si acaso Se me olvida Ok Seguimos Si sigue No importa Foto y foto Hasta que sigamos Claro que sí Aunque le duela Lo soy Traten de que suba De punto cinco Que ya bajó En vez de subir Bajó más O me desconecto O lo mantienen En diez punto cuatro O me voy Claro Claro que sí Vamos a llamar Conéctense Vamos a llamar Vamos a llamar Claro Mira quién voy a llamar Nadie que yo pueda llamar Nadie que sea mejor que yo Que yo lo pueda llamar Nadie que yo pueda llamar Que sea mejor que yo Nadie que sea mejor que yo Qué vergüenza da eso No voy a llamar Porque no es nadie Que se vea mejor que yo Vamos en el carrito rojo De carrera Claro Andamos en el carrito De Houdini Porque nada más Que le está haciendo Bulto en mi guagua ¿Te gusta tu carrito cosita? Que yo te compré ¿Cuándo tú a la hora? ¿Te gusta el carrito que yo te compré cosita? Este carrito tú no lo compraste Dejaste de eso Tú nunca me va a una tanto Apaga ese aire Que yo no te importa No te importa Andar con aire Con frío Oye Digo que tú andas cuidándola La herencia Oye Digo que la herencia Cuidándola Claro Tiene que cuidar Su fama Y sus intereses Y él sabe que yo Yo le hice famosa Y tiene que cuidar Yo quiero decir Una sola cosa Que me rente los apartamentos Para yo montar Digo Para yo Se alquilar Cuando yo le pongo Se renta Tú lo rentas Oigan Claro Tiene que cuidar Su elegencia Y su fama Porque acuérdense Que yo soy una mujer Muy famosa Y acuérdense Que yo le hice famosa También O sea Si este mi gente Con esta opuesta No tienen oficio Oigan Él tiene que cuidar Su dinero Su beneficio Porque acuérdense Que yo le hice famosa Y él es muy agradecido Él me cuida Yo lo mantengo Por eso Porque yo también Soy agradecida Claro Tienen que aprender Que la gente Tiene que aprender A ser agradecida Si tú mantienes Tu marido No te va a desamuse No me tienes arte En realidad Ok Pues bien Claro Como le va a decir Ay cosita Claro Como le va diciendo Tienen que aprender Cuando su marido Las cuide en la calle Y la tiende bien Y no le puede acuérdense No enamora a mujer En la calle Y no mira Ningún otro culo ¿Cuál? Ay cosita Ay pedo No dime manejarte Que estoy loca Para que te duermas Que tú deje que se hace la acción Se te pone a hablar Pila y disparate Para que me veis romo Y tú sabes que yo No te importa bebé Pero es que yo no te saco Que tú deje que te ve un romo Que no está hablando De mal Ok Permiso Que estoy en live No hable mal Hasta que lleguemos Si claro Si claro Pues bien si si En serio Pues como le iba diciendo Ahorita Yo lo hice muy famoso Tienes que donar A tus seguidores No puedo donar Si no tengo que donar Sin a tu madre Eso es lo que a mi me quito Ustedes piden demasiado Pónganse a trabajar Que yo trabajo Coñazo Es que tengo que donar Que donar que Que donar que Eso parezco yo Una donada Yo soy colombiana Yo no Oye ahora estoy Poyita loco Pues bien Si 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 Oigan No voy a seguir Nada más Me voy a desconectar Me voy a desconectar Porque si no me dejan hablar Y estoy en mi maldito life Yo mejor me de con esto Yo no ando en gente Le llegan Rapa a su madre Me desconecto Como la ven Me desconecto Como la ven Que este cuerpo Se va a desconectar Y van a estar aburridos Sin mi Conmigo Que ustedes son felices Porque si yo me desconecto Ninguno Son felices Bueno mamas Huevazo Le llegan Claro Claro Porque si no son felices Conmigo Con quien lo van a hacer Con quien Siete mi gente Porque están ahí Mirándome Porque yo soy la para Porque si yo no fuera Una maldita para Ustedes no van a estar Comiendo boca Porque por eso Que yo me quillo Oye Oye por eso Que yo me quillo Porque claro Tengo que quillarme Porque como no me quillo Si esta maldita gente Udini Yo tengo que donar Que es lo que yo Voy a donar Una donación Para el collo Que hice ahora Foto con todos los maricones De las redes Tengo yo Yo hay que tú Quieres que yo haga Una foto con Jessica Y por qué con Jessica De ese cuero So porque con Jessica Y es que me acuerdo Que yo Y es que me acuerdo Que yo 500 mil veces Que Jessica Que Jessica De que Jessica No andaba en cuadro Los tres De igual que yo Que Jessica De que Suelta Me manda Con Jessica Te lo digo No te lo digo Más que foto El diablo Voy a irme Misiones a Jessica Y te do Una maldita galleta Que Jessica No estaba buena Que yo ni naciendo Tú estás loco Muchachos Me maldito A favor Que yo quiero Una foto Con Jessica Que Jessica El diablo Tú eres loco Que Jessica El diablo Que tú Me estás hablando A mí Yo le coge Mario Jessica Para tú Estás buscando Cámara Dime Ridículo No que no me gusta Que me emisiones gente Dice Jessica Que Jessica De que Que Jessica De que Ese cuero Dime Yo no dije De la madre Yo dije Que estoy Hace De tirar De fotos Con maricones Que también Con esa Que tengo De maricones Todos los maricones De la red Me tiran fotos Pero que tú No tienes Que tiran fotos Con nadie Pero Por lo menos Me tiran Dos fotos Con Jessica Y para qué Con Jessica Dice Que casada Buscándose Ella Que yo le coge El marido Tú Yo fuera Tu Jessica Que te veo Demasiada Confiancita Óyeme Cuando yo vaya A Cacu Te voy a Tu galleta Oigan Guarden Este mensaje Mándenselo A Jessica Perreira Mándenselo Me avisan Cuando te graban Y se lo mandan Que yo sé Verdad Que no ando Encondido Yo no Me avisan Cuando estén Grabando Y se lo mandan Se lo mandan Que no ando En gente Ocho Miren Te conectan Y quiero que le digan Esto a Jessica Que yo no ando En gente Maldito cuero Le llegaste Que yo no ando En gente Te lo estoy diciendo No te pases Conmigo Si vuelves Y te va hablando Con Jessica Le voy a dar A los dos Ningún Jessica Oye lo que te voy a decir Si vuelves Yo te conocí Con el pelo corto Tienes un parecido Pero oye Pero Jessica Es ancha Déjame averiguarlo Por mi Eso Porque te mequillas Por ti Porque tu siempre Quieres estar opinando Por mi Mamá No tienes que averiguar Nada Buen fresco Mamá Si yo estoy en la Si te dije Verdad Si vuelves Y te pasa De que pedir foto A Jessica Te parto la cara Bien Te tienes que pedirme No me dio tiempo Pedirse Para tú me sacarte De la entrevista Judini No se hable Más de mi punto Y ya Llegamos a la casa Es al final Que tú me no se tira Foto Bueno Bueno Acá Esta maldita Falta el respeto En mi cara De que Jessica De que Jessica Yo llego A la entrevista Solo Cuando tú llegas Llega con a lo Foke Tú y a lo Foke Estaban ahí Te dije Que se pichuró Oye lo que te voy a decir Judini Mira Se pichuró A lo Foke Me ayudó Y ya Fin al tema Tú llegaste a la Porque tú quisiste No fue mi maldito problema Y fin al tema Que no quiero chisme Digo con a lo Foke Te lo digo No me quiero calentar Se me explotó La goma A lo Foke Me ayudó Y ya Fin al tema No se habla Más del tema De ahorita Ya Fue mi culpa No fue mi culpa Que se me explote Esa maldita goma Cámbiame la guagua Maldito mamá huevo Yo ando pasando Bajo esta la calle Dile a lo Foke Yo soy famosa Él me la va a ayudar Pero no ahora Dile a lo Foke Porque tú eres Que no tiene que baratar Fin al tema Hablamos de la casa Que no quiero discutir En vivo Hablamos de la casa Hablamos de la casa Que si me respuesta En el aire Tenemos un problema A lo Foke No hay ningún homero Pero él me ayudó Claro Él es muy amable Nadie tiene que meterse En cosas a mí Y a lo Foke Tiene mi gente No me importa Ojalá que es once mil Nadie tiene que meterse En los negocios A mí y a lo Foke Y tú el jato de decirlo Y tú lo aceptaste No me vengas Ni que echaste pa' Tratica Habla mierda de lo Foke Te lo digo Que a lo Foke No tiene nada que decir Para que esté muy bien Si quieres durar conmigo Cállate con a lo Foke Y ya Y fin al tema Hablamos de la casa Cuando lleguemos Amame la mujer Desconectada Bye Bye Porque estoy Tengo la sangre Demasiada Y no me gusta Que me cojan Mira Cuando yo estoy bebiendo No me gusta Que me dicen el tema Mamá No Porque de aquí Te habló de a lo Foke Te dije Que se dañó La gispeta A lo Foke Te digo algo Sabes por qué Yo estoy quillado Es más Te voy a decir algo Tú no tienes derecho A hablar Ok Tú sabes por qué Yo estoy quillado ¿Por qué Para estar frecuendo A lo Foke Esos son tus problemas Nosotros tenemos Nuestro negocio aparte Tú no tienes que matarte Nada Tú cumpliste con Y punto Y ya ¿Cuál es el problema Ahora? Cuando a lo Foke Pone los 50 Te los halle Hay más bacano Cuando a lo Foke Pone los 50 Te los halle Mejor Verdad Pues rueda Y ya ¿Cuándo le pone qué? ¿Cuándo le pone los 50? No cosita Porque tú sabes Él me da los Foke Que un tipo bien Yo lo respeto Pues ya Si lo respeta Cállate No tienes nada Que hablar Y cállate Yo no te doy No permiso de hablar Llega la clase Y hablamos Claro No tú no me has de respeto ¿Cómo tú te metes Con a lo Foke? A lo Foke Nadie se puede Menter con a lo Foke Ya, ya cosita Vete Vete Que tú sabes Que le gusta Que tú le ayudes A editar los videos Vete Y ya No tienes que darme Pues ya Llega a la casa Porque tienes que llegar A la casa Yo no me voy a contar Además yo estoy pasando Yo tengo que estar acostado Hace rato Como quieras Y ya está Y tenemos que editar el video Porque no terminamos De ahorita Por tu maldita culpa Ridículo No me hagas Y ya Jodini Mira A tu no te da vergüenza Que la gente Está viendo Todo show en live Pero yo Hablamos de la casa Jodini Y ya Pero dame una sola cosa Hablamos de la casa Y ya Bando al fin de Jessica Si tú no sabes Arreglar el video Ni editar Ni sabes ¿Por qué te llevas a ti? Porque yo sé La que lo hago mejor Pero que tú me dices A mí está meditando Y son las 4 de la mañana Y yo Pero coño El que están editando Las 4 de la mañana Jodini El video se edita a las 4 Y se estuvo mañana a las 11 Ya Que ayer te lo dije No hay que hablar más Tienes al tema No se tienen Ya cosita Ya no Lo que no se tienen que meter Es que no me gusta Que se metan en mi vida personal En mi negocio Es que desde que yo vivo ¿Cómo un diribad de ver Y que Amanda Dicen a los foques? Ah que yo dure mucho A ti no te importa Lo que yo dure Llega a la casa Y acuérdate Que cuando yo edite el video Yo te lo mando Tú habla Ay dite el video Que vamos yo a hacer Con a los foques Dime tú Si no diste un maldito video Tú eres loco Estoy alta de este tema Dije mi gente Con esta Dicen que nadie me hable De este tema Que nadie me hable Dije que yo Dije Yo tengo que agarrar Ahorita Y terminar ese video De editarlo Claro Para subirlo a las 11 Para que ustedes lo vean Porque entonces ¿De qué vale la entrevista Si no voy a editarlo? ¿De qué vale? No valió de nada Tengo que editar mi video Que quede Como yo lo hago Con un millón de videos Claro Tengo que editarlo ahorita Y eso empieza a la 1 En la mañana a editar Tú lo sabes Que las redes son así Tú lo sabes No hay que hacer tanto show Me sube la sangre arriba ¿Por qué? Tú tienes siempre Que mencionarme lo mismo ¿Por qué? Me estresa Por eso Llega a la casa Que aún más termina esta relación Porque yo no puedo Tener este maldito show Me canso de hacer O sea Después que yo hago el oficio Y va a venir Y me pongo a esperarte Y yo digo Pero vean acá Ella se fue a las 11 No, mire No te metas Tú sabes que la entrevista Duran demasiado Y yo te dejando de decirte Que no te metas Con los negocios Media a los foques Te dejaste decirte No tiene encanto Que te hablen mal A mí no me gusta Hablarte mal Pero es como yo no lo hago Tú me quillas A mí me va a ganar De tirarte por ahí Ni vas a sacarte Yo te voy a invitar Para riso en toda la semana Adivina por qué Para que no me busque No te metas No voy No Para que te caen actividades Porque desde que yo me anuncio Que ando contigo De una vez te caen 4 y 5 o 6 fiestas Tú estás sola No te caen En una maldita fiesta No te voy a decir Que estoy en la vida Mira De verdad estoy en la vida No tú malo Porque yo tengo desahogado No, no, no Tú te vas a hacer Cuando tú llegas A la casa de la cama Cota Porque tú vas a una galleta Tú no me dejabas Tú no me dejabas Cállate Te vas a ver mi punto Y ya Y te acuerdas Y ya Y me hay que hablar más Yo llego ahorita Y te enseño el video Mira Acuérdate que yo te tengo Una vez en la alejamiento Y la voy a usar No importa La voy a usar Oye lo que te voy a decir Para terminar el cuento Yo te voy a hablar con ella Cállate Que tú estoy en la vida No hables La voy a subir ahorita Para que la gente Vea que no es mentira Uy yo estoy en la vida Mira Demasi a la gente Cuando te hablamos En la casa así Bye Para no pegarte Tú vayas Estás aquí mismo en la vida ¿Dónde yo estoy hoy? Claro que no Se está curando Ratrera Si tu marido también Te pega con él Igual que a mí Claro Así que deja estar curándote Que tú porque me enviaste Tres trapitos Crees que está frega conmigo Cuero Manéjate Le llegaste Nash Ok Por no importa Como tú quieras Lo hacemos Como tú quieras Le llegaste Cuero Ancha Como tú quieras Oye Nash Digo que tú me pegas Pelo de cuero Ay cosita Tú sabes que Pero ella Que está diciendo Yo estoy diciendo Nada más huevo Acláraselo a ella Pero ella ni me conoce Pero ella te dice Que la vez que fuimos A buscar la ropa A su casa Ay cosita Que la mano me dé Por favor Yo no he hecho Pero Nash Que está diciendo eso Pero que yo no conozco Esa tipa Pero vaya Que está diciendo eso Que se cuera Digo ese cuero Digo esa mujer Yo no la conozco Porque tú me estés a mí Hablando Que sabes Como la gente Pero yo estoy diciendo Que tú digas Que a la verdad De tu casa De que jugar Por aquí Yo no conozco Ese cuero El diablo No me pregunto A mi Porque Es más No conozco Ningún cuero No me pregunto Pues cuero El único cuero Ya lo sabes Que mi marido No ¿Cómo? O sea Que yo no me trato Con ese tipo De mujeres Tú no sabes No Porque la gente No puede estar No puede vernos Que estemos felices Claro que no Claro Ay Dios Mire gente Llevándome la vida Porque como yo soy Famoso internacional Claro Ninguno Pueden estar mejor Que yo Como yo ahora Soy rica Famoso Tengo a mi marido Que lo mantengo Ahora cuando ahorita Te lleva vida No se metan A lo que no le importa Cosita Te voy a agradecer algo Tú sabes Que para todo el mundo Yo estoy manteniendo Yo voy a empezar A usted no le importa Se está nervioso No se metan A lo que no le importa O sea con cinco mujeres Para la fiesta Y le voy a llamar La parigüayada Tú me entiendes Como Una parigüayada Aparece tú Por eso Ya pues entonces Ya para que estuve Así en la altura Un parigüayo Y ya apunto al tema Júden y calles Tengo tres Tengo que hablar Son las 11 La noche Te lo que voy a Porque te cueste Cambiando al tema Quien quiere Hay A las una En cuera En el tubo O rapando Como lo quieren No puede No lo puedo hacer En la casa Hoy no lo va a hacer La casa Para entrevista Hoy no va a ver Live Y como tú Aquella Lo que tiene Digo Lo podemos Hacen En En Kiku O Por eso Por eso Porque tú Llegas A la última y como te editan los videos me gusta porque estaba en el medio de la calle esta ropa con ropa como con 10 mil pesos encima suelta mamá y prenda no te voy a decir cuánto ando solo que ya no comprende un millón casi mente en prenda y una ropa de cinco mil pesos no ando y gente le llegaron claro el cuerpo demasiado famoso este nacional llega que tiene que acostarte cosita no que tigre cosita al favor porque yo te comento de madrugada que me tiró ese timo molesta con el pero que me molesta el tim tim porque yo no te tienen de vía escriban el día es que yo no le gusta editar de noche de día de día mucha gente en el tráfico mira te tiro que vamos a editar en su casa porque en que acusen fuera no sé algo no sé qué pasó pero está tranquilo que tú te vas a estar bien con si tú no vas para allá tú no le gusta tuve con el gato no quiere ni saber de ti pero la última vez que ustedes se fueron de viaje me lo dejaste yo lo cuido bien el gato no quiere saber de ti judíos dime ya esa ceja es tuya claro me acuerdo de qué van a ser tuya sin de tu madre son mía la para la móvil y y y y y y y y Gracias por ver el video.